Me encanta improvisar y es algo que me re-inspira cada vez que lo hago a pensar en lo que es la música y la espontaneidad que necesitamos de música y no olvidar nunca que por eso, por la creatividad y por el contenido emotivo, hacemos música los músicos, por lo que inspira. Y me gustaría improvisar que alguien performe un tema. ¿Esa es? ¿Perdón? ¡Ah! ¡Pajarillo! Ah, pero eso es lo que yo he hecho. Ya va a pasar a ser una composición. ¿Terminé moviendo? Bueno. ¿Piabias otro? No. Falso. Otra, con una melodía. Bien, bien, bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias.